Sobrinos, bienvenidos a otro vlog. Aquí que están las preciosuras. Con frío, mucho frío. Se están muriendo de frío, pero es su culpa. ¿Quién pide café helado? O sea, o sea, ¿están de acuerdo? El café se toma caliente, así en verano, sudando a 50 grados. ¡Rico el café! Oye, ¿pero qué no dicen que si tienes calor hay que tomar algo caliente y si tienes frío hay que tomar algo frío? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién se habría realmente escuchado? Puede ser, ¿no? ¿Qué? Para que no sea algo. Como aquí en Corea, que el día más caluroso comen a ambientar. Anda, hay algo aquí, pero no sé por qué. Eso dicen, ¿no? No sé. Quería aplicar eso, pero no me salió. Frío con frío. Frío con frío me va a dar calor, dijo. En Corea no se dicen yol cheeol. Yol cheeol. Ajá, que quieres comer caliente y hace mucho calor. Ok. Yol cheeol. Pero no sé por qué. No te puedo explicar por qué. No lo sé. Pues fíjate que así lo aplicaría en el de la nieve. El helado sabe muy rico en invierno. Sí, pues yo pensé así. Y el helado también. Ah, pues entonces... Ah, que la equivocada fue yo. Sí, yo soy la helada por tomar café caliente en invierno. No, yo le dije eso, amigos. Yo le dije que solo se toma fría. No. El a-a. 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 Pero ya vamos a ir a comer comida mexicana. Sí. Ah, ya. No me se enseñaron maquillaje. Sí, me enseñé. Miren qué hermosa. La huesuda. Y pues, como es 2 de noviembre, vamos a comer comida mexicana. Sí, me acuerdo dónde está. Mexicana. Mexicana. Me salió el alma. Mexicana. Mexicana. Ah, ¿verdad? No sé dónde está. ¿Dora más allá? Sí, más allá. Ya, ni nos acordamos, amigos. Sí. Miren la feed de Jimmon. Todo lo que se va a comer. Estos youtubers. Esto nomás es de Jim. A nosotras nos dejaron aquí la ensaladita. Todo es de... Todo es de... Miren qué. Cuánto de... México. Proteína. Sí. Provechito, amigos. Tengo mucha hambre. Buenos días. No me pregunté cómo ando tan energética. No estoy tan energética, la neta. Tengo mucho sueño. Creo que dormí como unas 4 horas. Pero, bueno, ya casi, ya casi. Hoy es jueves. Tengo unas ojeras que ahora sí no puedo con ellas. Y se acuerdan que en el último vlog los llevé a una ciudad. Bueno, a dos ciudades tradicionales. Porque estamos haciendo un proyecto de turismo. Entonces, también estén al pendiente en mi Instagram. Porque es tan temprano que ni siquiera hay autobús. Esas son las 5.20. Y los autobuses empiezan a correr a las 6 de la mañana. Al menos los autobuses estos que pasan con el frente de mi casa. El que me lleva directo. Así que vamos a agarrar taxi, amigos. Ahí les contaba, pues, que íbamos a hacer tours virtuales. Entonces, le pedí también a mi amiga que sí podía hacer un tour virtual en español. Porque están previstos que sean en inglés. Y, pues, yo voy a hacer la MC, amigos. Pero, para eso, pues, tenemos que grabar unas cápsulas de videos. Para que tengan como, pues, la información así más chida, ¿verdad? Y, además, estos tours online, pues, de verdad van a ser en tiempo real. Las vamos a hacer vía Zoom. Y, pues, cuando tengan más información, se las voy a dejar. No sé si para cuando publique el vlog este. Ya va a estar completo todo. Y, si es así, les voy a dejar, pues, la información de estos tours abajito en la cajita de descripción. Y, si no, síganme en mi Instagram, arroba Café Choseyo. Para que estén al pendiente por si les interesa tomar un tour online en inglés. O el que voy a hacer especial en español. De todas maneras, en inglés también los voy a hacer yo. Pero, ¡vamos corriendo, amigas! ¡Qué frío! Miren esto, amigos. Están ahí acomodando los sets. Como si fuera un mercado tradicional. Es aquí donde vinimos la vez pasada. ¿Se acuerdan, verdad? Pero acá vienen los camarógrafos. ¿Y qué les parece mi outfit del día de hoy? Traigo un handbook rojo. La única vez que me he puesto rojo. Ya sé que me he puesto handbook muchas veces. Pero traía uno de arriba rojo y de abajo la falda negra. O era al revés. Yo se me olvidé. ¡Ah, mentira! La falda era roja y lo de arriba era negro. Ya me acordé. Pero me gusta, me gusta la combinación. Solamente que este está muy largo. Y lo vengo pisando. Me da miedo caerme. O me da miedo echarlo a perder. Pero, ¡ay! Va a estar muy divertido. Nada más que... Tengo un secreto, amigos. Tengo hambre. Y luego tenemos que grabar una escena comiendo un platillo tradicional de aquí. Pero no saben la vergüenza a mí que me da que me graben comiendo. Me da mucha pena. No sé, hasta que se me queden viendo mientras estoy comiendo. Me da pena. Ahora imagínense frente a cámara. Me acuerdo una vez que grabamos un video con Marcos. Probando Samgyopsal. Y estaban... Cómo me sentí de incómoda. No me imagino la gente que se dedica a eso, ¿no? En los programas. Y estaba sentada ahí con Claudia y Marcos. Y enfrente de nosotros cuatro camarógrafos viéndonos comer acá y grabándonos. Y luego de que ellos no habían comido. Y entraba que me daba pena. Y me daba cosita, ¿no? De que yo comiendo ahí enfrente de ellos y nomás viendo. ¡Ay! Sí, a ver. Y luego, ¿y qué? Miren, amigos. Cómo va a ser el examen nacional para entrar a la universidad. Pues aquí ustedes gratis pueden escribir un mensaje para los estudiantes de ánimo. Entonces, estos los cuelgan en un árbol de los deseos. Dejarles buenos deseos para ellos. Sí, me hace súper cute. Ahorita les vamos a escribir algo. Oigan, sobrinos. Ya me cambié de Hamburg otra vez. Miren qué bonito. Y seguimos grabando. Pero, ¿qué creen en el chismazo? Aquí en esta ciudad en donde estamos se llama Andong. Y es una villa así súper, súper tradicional coreana. Está como a dos horas y media de Seúl, más o menos. Y que llegamos. Y este, y que me dicen los señores del gobierno para los que estamos trabajando. ¿Conoces a Amy, no? Y yo. Pues el actor, ¿no? Sí, me dijo. Es que está grabando un drama ahorita. Conoce quién y yo. Y no, lo puedo conocer. Pero creo que no se puede ir, amigos. Así que ni modo. Pero necesitamos unos carritos para trasladarnos. Que son esos que están atrás. Y ahorita casi no hay. Porque todos los del staff se llevaron los carritos. Los del drama. Entonces, díganle a mí no que está arruinando mi grabación. ¿Alcanzan a ver eso, amigos? Ahí están los camerinos y el staff. Que son como 300 staff, me dijeron. Pero no sé qué drama sea. Así que, qué chilo. Ni modo. Bye. Nos estamos acercando, amigos. Es que tengo que bajar. Yo tengo que grabar acá. Pero Amy no está grabando acá. O sea... Entonces, le digo, como tenemos que bajar por aquí, le digo, me estoy acercando más a Amy no. So close and so far, at the same time. Ni modo, amigos. Sobrinos, ya me subí al carro, ya me subí al camión, a todos lados. Me siento como quinceañera. Sobrinos, vean esta vista. Estamos viendo desde arriba el Hague Mabel, la villa tradicional esta. Y recuerden, estábamos allá abajo hace rato que les dije que ahí está el staff de donde están grabando el drama. Pues están grabando ahí, amigos. Ahí está. Pero pues no podemos entrar. Ahí. A ver si los puedo acercar. Ahí. Está grabando. Pero no sé, amigos. Ah, y dice que la protagonista es la misma protagonista de Mr. Sunshine. No me sé su nombre, pero que ella. Estamos en una parada de la carretera. Ahí. Miren los baños. O sea, hasta tienen tocador. Los baños públicos de la carretera, amigos. ¿Qué les parece? Wow. Esa es la secadora de manos allá, gente. Pero vean. Vamos a ver qué tan limpios están. Si pasan la prueba. Creo que allá solo hay dos, tres. Ah, de aquí para acá son tradicionales y todos los demás son normales. ¡Sabrina! Otro día y estoy con Lucero. Que dijeron ya la abandonó por allá. Ya se regresó a México. Que aquí sigue. Corea, no se puede saber de ella. No, Corea, no me dejes, por favor. Ahora no. Está como el de... No me quiero ir, señor Starks. Así, 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 justamente. No me quiero ir, señor Starks. Ya sé, ¿te acuerdas? Justo estamos terminando lo que hace dos meses y cachito. Sí. Dos meses y cachito. No puedo creerlo. ¿Se dan cuenta cómo pasa el tiempo? No manches. ¿Y qué tal el clima? Amigos, hace un... De frío. De frío. Así. Apenas está empezando el tormento. Quiero una foto. ¡Córtale! ¡Córtale! Sobrinos, miren qué bonito. Se ve bien rojo. ¿Sabías qué? Dato curioso. Este tipo de maple rojo solo se puede encontrar en pocos países como Estados Unidos, en Japón, en Australia y en Corea. No, no sabía. No, no sabía. ¡Oh, Dios mío! En los demás países solamente es el amarillo. Pero aquí se ve muy bonito porque es una mezcla con el rojizo. Están hermosos. Oye, nosotros tomando unas fotos de aquí, es de este donde te mide la temperatura. Ando en 35.4 según la cámara esta. ¿Qué tan caliente andas? 35.6. Oigan, amigos. Sí, vamos al bañito porque la tía Lid se anda haciendo la pipí. Pues estamos en el centro de artes. Afuera está el sitio para la casa de ópera. Hay otro edificio para las exhibiciones de fotografía. Y otro más para las, ¿cómo se llama? Las obras musicales. Y aquí estamos en el underground del centro de artes. Está bien bonito. Yo no sabía que esto existía tan cerca de mi casa. Oigan, amigos. Encontramos aquí una tienda de conveniencia. Aquí abajito. Y pues, lo siento. Me tengo que tomar una más. Hoy la otra alcohólica. Soy una alcohólica de vino. Qué bárbaro. Y luego hay un rinconcito aquí para que te comas lo que compres aquí. Y pues, wifi. Pero como estamos en el centro de artes, puedes escuchar música clásica, amigos. Miren, sobrinos. Qué bonito se ve aquí. Estamos en otra parte. Del centro de artes. Pero yo me acuerdo que aquí había una fuente. Y había un show musical. Pero ya no está. No sé si la hayan movido. Porque en el internet. Voy a ver el mapa. En internet dice que las funciones y todo. Vamos a ver. No sé qué etapa sanding. Pero todo el mundo se ve bonito. Frito, mija. Sí. Frío. Mucho. Miren, amigos. Aquí hay un show. De una fuente musical. Pero la tonta. Yo pensé que era ahí donde estaba el pasto. Es que ya han pasado cuatro años. Entonces, miren. Este. Creo que es una hora el show. Ah, ya me acordé. Pues el pasto es para que te sientes. De estar una hora ahí sentada congelando mi trasero. Cafecito. El café. Hace frío. Sálvenme del frío de Corea. Sálvenme. Ella glamurosa. Yo cero glamurosa, amigos. Esto nunca va a triunfar. Yo jamás voy a triunfar en sociedad. Qué bárbaro. Eres como el novio que viene con la gorra. Acá hay una que le echa ganas. Yo soy el deite de... Por si ve fotos por ahí. De repente, yo soy la deita. Sí, mira. Si entras, parece que ando con un pato. No, no, no. Sobrinos, bebés. Me niego a seguir grabando porque hace demasiado frío. Y no puedo ni sacar las manitas. Ahí está Lucero grabando bien a gusto. Entonces, nos vemos más tarde calentitos. Sobrinos, no me odien. ¿Pero qué creen? Es que tenía mucho frío. Entonces, llegué a la casa. Y me di un baño de agua hirviendo. Así como cuando pelan pollo. Entonces, me dio mucho sueño. Y pues, ya los voy a saludar. Hasta el otro vlog. Descansen. Cuídense mucho. Los quiero. Lávense las manos. Y nos vemos prontito. Bye. 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 Gracias.